¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Primer sospechoso del día de hoy! Estamos en nuestro querido mapa de Train y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso que va 13 a 2, chicos y chicas. Oye, si tuviera Warhack, supongo que hubiera matado al que tiene detrás. Vamos. ¡Se la puto pela todo! ¿Pero qué es esto, tío? Se ha matado al que estaba detrás y ni le estaba apuntando, ¿no? Madre del amor hermoso. ¿Cómo va el titán? Oye, Huracán va 15-5. Cuidado con Huracán que a lo mejor también puede ir cargado Husky. Logra transformar esa ronda, pero madre del amor hermoso. Por cierto, acabamos de ver el Bunny Hop por ahí. Ese tío ya se la pela todo. Oye, que le van a matar. ¡Ah, que hay uno haciendo peonza en el otro equipo! Será Huracán, por supuesto. O sea, tenemos dos personas que van cargadas. Dos personas que están troleando. Ojo, ojito. Vamos a ver quién gana. Duelo titánico de paquetes. Que viene el ciclón. No sé si... El tío está jugando defensivo. O sea, tienes un programa que te hace apuntar a la cabeza. ¡Me estás jugando defensivo, pero espabila, por favor! Duelo bastante interesante. Ahí mata primero. Claro, se está enfrentando a dos paquetes encima. Pues nada. Se te ha complicado la partida, compañero. Da el AWP y va con Scout. ¿Por qué se prefiere el Scout, chicos y chicas, a el AWP siendo un hack? Básicamente tiene mayor cadencia. ¿Qué significa eso? Que puedes disparar más rápido. Por lo tanto, se prioriza el Scout, como veis, a el AWP. Y por lo tanto, en teoría, debería ganar este duelo sin ningún tipo de problema, como estáis viendo. A pesar de que vayan cargados los enemigos. Por eso, como digo, se utiliza muchísimo el Scout. Se utilizan muchísimo también las veretas y los hackers. El autoloof. Son armas que, como digo, tienen muchísima ventaja. O sea, fijaros que... Cómo tienen que ser los hackers, ¿vale? Para que tengas que plantearte qué arma es la mejor para matar. Porque a lo mejor, yo qué sé, cogen un AK y no matan tanto la vida. La vida, ya sabéis, chavales. Pues nada. Vamos a ver lo ciclón que ha conseguido acabar con él. Con esa escopeta recortada. Que hay que ser un puñetero psicópata. Fijaros, ahí lo tenemos. Pues mira, en este caso ha logrado ganar el AWP. Que una cosa que sí tiene a su favor es la penetración de... Bueno, que, como sabéis, cuando atraviesa una superficie hace muchísimo más daño que el Scout. De hecho, Husky también lleva, como veis, va 19-8. Y ahí tenemos a Ciclón y Huracán que van cargados. O sea, diría que son cuatro hackers lo que hay en esta partida, chicos. Y, bueno, ya ha matado al hacker. Así que, como veis, ya se desmelena y consigue ganar la ronda. Esto parece que es partida larga. Así que, chicos y chicas, le meto full a la velocidad. Y vamos a despedir este primer caso. Que, evidentemente, yo creo que está muy claro, chicos y chicas. Está cargado hasta las trancas. Vamos a ponerle trampa de precisión. Por supuesto, trampa de visión. Y yo creo que le podemos poner de todo un poco. Vamos a abrir la cajita Chroma 3. Seguimos en búsqueda de ese maravilloso rubi o zafiro. Chicos y chicas, que tengo tantísimas ganas de que me salga. Así que vamos al lío. Vamos a abrir las cajitas. En este caso, son tres. Entonces, si apoyáis el vídeo con un pedazo de like entre sospechoso y sospechoso. De momento, la cosa pinta complicada. Llevo tres azules, lo cual me pone muy tristón. No os voy a engañar. Y vamos. Ojito, que hemos visto el M4A1. Ese cántico de fuego preciosa. Pero, oye, nos tiene que tocar otro arma de categoría azul. En fin, vamos a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirach. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Que, atención, va 11,9,63% de Hellshot. Es algo elevado. Y bueno. Va hasta las trancas ese también, chicos y chicas. Con el scout que se estaba comentando. Y parece que Iguana, atención, también va bastante cargado. Bueno, no sé si es Iguana o quién es el que está huyendo. Pero vamos, está huyendo de espalda. Vamos a ver, Bancho, el sospechoso. Van con muchas frags. También Iguana y Vagoneta. Podríamos estar hablando de una partida nuevamente con cuatro hackers. Cuatro sospechosos que van bastante finos filipinos. Vamos a ver. Vale. Vagoneta es uno de los que va cargados. Atención, que está en la zona de palas. Vamos a ver qué es lo que hace de momento. Le gusta mirar la madera, ¿no? Le gusta mirar el mapa aquí al compañero. Vamos a ver si se lo hace. Últimamente las... Esto no es... Pero es un hack raro, ¿no? Bueno, ahí me mata al primero. Evidentemente el segundo está. Donete. Parece que estoy patrocinando marcas de comida. La madre que me parió. En fin. Tenemos a uno abajo. Parece ser que... Bueno, es que... Le sale a la pistola. Vamos a ver si le sale a la pistola. Porque podría hacerlo perfectamente. Porque sabe que no va cargado el pobrecito. Lleva una y da gracias. Pero, madre del amor hermoso, en dos casas nos hemos encontrado a ocho cargados, ¿eh? Nuevamente va a la zona de palas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mata al primero, claro. ¡Albatros! Acaba de matar un hacker con una nova. Se deberían dar un logro por hacer eso. Es un arma que yo no mato. Alguien que no va ni cargado. Voy a matar a alguien que va con este hack. Es una estética barbaridad, como veis. Eiguana, que no puede hacer nada. Absolutamente. Pues no sé si Eiguana y Vagoneta van cargados. He visto a Eigual van raros. Bueno, el pobrecito aquí que está baiteando. A ver si le sale a cuchillo. Pero el hacker que se lo toma con toda la calma del mundo. De hecho, situación uno para uno. Acuchilla la pared. Cuando se acuchilla la pared normalmente significa... ¿Qué estoy viendo? Ya no sabe ni qué hacer, tío. Ya no sabe ni qué hacer. En fin, vamos con la Deagle. Esto ya sabéis lo que va a ser. Un festival de cabeza. Mata primero, al segundo, al tercero. No le mata Eiguana. Yo creo que Eiguana sí va cargado. Lo que pasa es que, claro. Aquí es quien lleva... El peor hacker en el sentido del más barato. Y por lo tanto, el que más mata. Porque ya os digo yo que una persona que va cargada con un hack caro no hace esto ni de coña, chicos y chicas. Porque de lo que se trata es que no lo aparente, ¿no? Estamos viendo que... Pero este es un hack bastante extraño. Me da la sensación porque nunca había visto... Tan seguido un hack de corrección de disparo tan bestia. Porque normalmente suelen ser peonzas. Pero este a lo mejor es un hack nuevo. A lo mejor es un hack antiguo que ha vuelto a... A la carga. No tengo ni puta idea. Pero en fin, este es exactamente igual que el anterior, chicos y chicas. Es muy difícil encontrar a alguien que no vaya cargado. Pero oye, siempre se sueña chicos y chicas. Este hecho, vamos, cuando veamos a alguien que no vaya cargado, no sé cómo celebrarlo. Con un sorteazo, ¿no? Porque la cosa pinta muy complicada. Entre las peonzas, que como sabéis las omito. Este tipo de jugadores abunda, vamos, el 99% de los casos. Bueno, vamos a ver qué me toca en esta última cajita. Parece ser que no ha ido nada bien. Bueno, tres doradas. Antes tres azules. Entonces, esperemos que después del siguiente caso nos toquen tres doradas. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Volvemos al mapa de Mirage. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Que no sé ni dónde coño está mirando. O sea, acaba de empezar la ronda y está mirando como eléctrico. No sé qué estaba esperando. Pero le gusta... Es una persona paciente, ¿no? Dejémoslo así. Va el sospechoso. Bien, vale. No hemos visto nada tan raro, ¿eh? Va, 10-3 con un 60% de headshot. A ver. A ver. Ojito que lo celebramos, ¿eh? Ojito que celebramos que alguien nos va cargado, chicos y chicas. De momento disparos bastante normales. Me atrevería a decir que no llevan nada de aimhack. Así que vamos a ver cómo se la plantea guacamayo. Con esa Mag-7 acaba con el terrorista. Están todos bastante alejados en televisión. O sea, claro, el compañero dice... A ver, esta peña dónde está porque la bomba de Ben no lo parece. Aquí tiene al primero. Acaba con él. Recarga. Se pone a saltar en medio. Mientras recarga no es la mejor de las ideas. Porque, claro, eres un caramelito, ¿no? Te van a pegar por todos lados. Dispara un cargador a la pared. Es curioso este sospechoso. Vale, entran por Conector. Situación complicada porque le van a hacer un sandwich. Tanto por Conector como por la zona de Main. Vamos a ver cómo la soluciona. Esperando pacientemente. Justo sale. Deja todo pasar. Trigger discipline. El sospechoso. Que le cuesta acabar con el compañero que está plantando la bomba. Lo que no entiendo es qué hace el resto del equipo terrorista. Vamos a ver. Acaba con uno. Acaba con otro. Tan solo le queda... El amigo gordero que acaba con él. A ver. No estoy viendo nada raro. Nada del otro mundo. Podríamos pensar que lleva guajas, pero no sé. Uf, eh. Vamos a ver. Podríamos pensar que a lo mejor lleva wallhack. Porque es raro que siempre como que juegue muy agresivo y está rota la jugada más tranquilo, ¿no? Es lo único que podríamos llegar a pensar. Que este pibe lleva ese wallhack. Vale, ahí ha visto a uno. Pero tarda mucho en disparar. Vamos a ver. No le voy a dar cámara rápida. En esta casa han pasado dos enemigos. Tiene uno debajo. No le está siguiendo. Y ya wallhack lo está disimulando bastante bien. Vamos a ver. Acaban con él. Y parece ser que se cansó de ser buena onda. Atención. Atención, chicos y chicas. Se cansó de ser buena onda. Te han pechado con el carrito del helado, compañero. ¿En qué momento? ¿En qué momento te pones? A no ser que sea una partida corta. Que no sé cómo se ve. Si es una partida corta. Lo pone aquí. Competitivo. Creo que no es una partida corta. ¿Qué van con él? Bueno, ahora lo veremos. Bueno, ¿por qué ha acabado la partida? Es que encima ha perdido el pibe. Qué desastre, ¿no? Bueno, pues, compañero. Parecía que pintaba la cosa bien. Pero le tenemos que marcar todas las casillas. Y nada, vamos a abrir las últimas tres cajitas. A ver si tenemos algo de suerte. A ver si nos toca el doradito. Pero no buscamos esos Doppler, chicos y chicas. O Marvel, padre. Que la verdad que están muy, muy, muy bien de precio el otro día. Recordad que me llevé mil euretes con ese M9. Y poquito más. Vamos a ver la última apertura. Pero como siempre, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero que el corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis de suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.